Hoy, un milagro sucedió Se rompieron las cadenas que metaban al dolor Hoy, a tu vida me aferré Se convirtió en calor el frío invierno de mi fe Estar a tu lado Me llevará del fondo del mar Hasta el cielo tocar Se aleja mi cuerpo de la tempestad Hoy quiero gritar Mis cinco sentidos te amará Solo tú lograrás cambiar Mi suerte Hoy Lograste con tu luz Que las paredes de mi noche Se convierta en cielo azul Oh, 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 oh Que me llevará del fondo del mar Hasta el cielo tocar Se aleja mi cuerpo de la tempestad Hoy quiero gritar Mis cinco sentidos te amará Solo tú lograrás cambiar Mi suerte Mi suerte Mi suerte Mi suerte Hoy quiero tu vida Ese aire para respirar Que tus besos me llevarán Del fondo del mar Hasta el cielo tocar Se aleja mi cuerpo de la tempestad Hoy quiero gritar Mis cinco sentidos te amará Solo tú lograrás cambiar Mi suerte Mi suerte Mi suerte Mi suerte Mi suerte Más